Por el amor que le tengo a mis padres, hoy quiero decirles que ya me cansé. Que ya no quiero seguir esta vida que siempre he llevado, que ya me enfadé. He consumido botellas de vino, de toda cerveza y drogas también. Y ni un cambio en mi vida he sentido, nada más me he hundido en el vicio traidor. Madre te pido perdón, desde el fondo de mi corazón. Por todo lo que te he ofendido, y a mi padre le digo también. Que me perdone porque siempre he sido, un pobre inútil en la perdición. Todo el tiempo me decían mis amigos, que eran mi familia y me lo creí. Pero en tiempos de las apreturas, solo mis padres estaban ahí. Y la verdad que no ha cabido duda, el consejo de los padres es el que hay que seguir. Que iba a ser como una aventura, y corrió el tiempo y no fue así. Y poco a poco fueron las caídas, que me hicieron reaccionar a mí. Madre te pido perdón, desde el fondo de mi corazón. Por todo lo que te he ofendido, y a mi padre le digo también. Que me perdone porque siempre he sido, un pobre inútil en la perdición. Adiós. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Me puse a recordar un poco de lo que yo he vivido, y de lo que mucha gente está viviendo hasta ahorita. Y seguirán pasando muchas cosas. Y pues me salió esto, para si a alguien le llega un poquito, pues dejar esas cosas que no son buenas. Ya después de que se empieza a poner un nombre de viejón, lo reconoce, pero que no sea muy tarde todavía. Un saludo para todas esas personas que miran estos videos, y pues gracias, y suscríbanse. Porque poco a poco, seguirá subiendo más. Un saludo para todos los que lo miran el video, gracias.